Música Hoy en Madrid Distrito Animal intentamos averiguar el sexo de un panda rojo con dos meses de vida ¿Será macho o hembra? Víctor, ¿alguna vez ha llorado tanto? Sí, todo, al principio, la primera vez siempre ¡Ay, qué lástima, es precioso! Visitamos a Uet, un gorila recién nacido que intenta dar sus primeros pasos ¿Se atreverá a separarse de su madre? Ser una madre primeriza, pues entonces aún es más protectora que si ya habéis tenido otras crías Como las señoras también, cuando tienen el primer bebé, pues siempre tienen más miedo a todo Y nos colamos en la tierra misteriosa para ver cómo se alimenta por primera vez una cría de serpiente ¿Cada cuánto tiempo les das de comer a las crías? A las crías cada 15 días, le damos El programa de reproducción en cautividad del zoo es fundamental para el futuro de estos pequeños Y la clave del éxito está en la atención personalizada que recibe cada uno de ellos Es el caso de esta joven gacela que necesita ser vacunada y que le implanten un chip para poder identificarla Mario, ¿me recibes? Hola, ¿dónde estás? En la hora ¿Te recojo ahí y te lo he ido a la maceda? ¿Perdón? Eva, ¿dónde vamos? Vamos a vacunar y a ponerle un microchip a una cría de Gaceladorcas que tiene un mes Y nada, está con su madre separada en una cuadra La madre es muy nerviosa Entonces, al cogerle hay que tener hasta que cuidar que no se pueda lesionar la madre Porque da saltos muy grandes a la cuadra ¿Qué material lleváis, Eva? Bueno, el microchip, que se lo ponemos subcutáneo Es igual que el que se pone a los animalitos, a los perros y gatos Este microchip lleva una aguja, nada, se pone subcutáneo y luego se introduce debajo de la piel Ya queda marcado y bueno, aunque veréis que tiene crotal, tienen como un pendiente en la oreja Pero bueno, cabe la posibilidad que a veces lo pierdan, se rompa La madre con la cría está dentro Quien nos ha visto, y quizá más a vosotros que a nosotros, ha sido el macho de la avestruz que ha venido a saludarnos De nuestras vosotras probablemente no hubiera venido por aquí ¿Comparte recinto las gacelas con las avestruces? Con avestruces, con marabú, con grullas, sí, todos ellos juntos Las gacelas son pequeñitas, pero son nerviosas, ¿no? Por tanto, en la instalación ahora entraré yo solo, cogeré la cría porque, bueno, son animales bastante nerviosos, ¿no? Voy por ella Esperamos aquí, Mario Vale, Chiqui, vale, vale ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre ya? La verdad es que no tiene nombre todavía, pero el nombre lo buscarán los cuidadores, ¿vale? ¿Ha sido complicado, Mario? No, no, en absoluto no Tengo pequeñitas, ya Chiqui, ya, no va a pasar nada, ¿vale? Se pone un poco nerviosa Sí, son animales muy nerviosos ¿Es su primera vacuna? No, es la segunda dosis, la primera se la ponemos a los 7 días de vida Ya está, ¿no? ¿Se ha dejado bien? Sí Sí, perfecto Vamos a poner el microchip, que este le duele un poco más Vale No se va a mover, ¿eh? ¿No se lo pones en la misma zona que la inyección anterior? No, no, tiene que ir bien subcutáneo para evitar que se salga ¿Hay una zona establecida donde se suelen poner todos? Lo ponemos entre las escápulas, en la mayoría de animales o en la escápula y apuntamos bien dónde ¿Qué es la escápula exactamente? La escápula, este hueso aquí en la zona del hombro Ahora comprobamos que lo tiene Vamos, que se puede leer perfectamente Ese es su número, ¿no? Su identificación Su DNI De por vida Si pierde un día el crotal, pues bueno, siempre tendrá semifactividad Y luego subo aquí ya y después... Está un poco asustada Es normal, porque normalmente esto no ocurre La comemos solo dos veces En principio, si todo va bien Bueno, el macho de la bestia está por aquí y veremos... No nos va a dejar abrir, por lo tanto... ¿Me lo llevo a otro lado? Eh, sí, sí, porque se nos va a poner aquí una puerta y no nos va a dejar... ¿Me lo llevo ahí para acá? Sí, por aquí Y si quieres, se puede abrir Pues bueno, con un poco de ruido, él viene hacia mí Ven, chico, ven Cuidado aquí Vale, vale Ven, no te enfades, ven Ven, toma, ven Y así le dejas el camino libre a Mario para que crucen Sí, sobre todo a la madre con cría de Gacela van a salir por ahí Eva, ¿está quién era? ¿La madre? La madre Ahí está Mario, el pequeño ha salido corriendo detrás No sé si te haga tiempo a verlo, porque sale realmente de prisa Oye, muy bien, Eva, el control de la destruza ahí No me hubiera dejado abrir la puerta, estaría aquí encorriendo La pequeña Gacela se ha puesto un poco nerviosa, pero todo ha salido bien Ahora ya tiene carnet de identidad para el resto de su vida Ued es la última cría que ha nacido en la familia de los gorilas Ya tiene ganas de empezar a caminar, pero tiene miedo a separarse de Gorka, una madre primeriza Aquí solo viene alguna visita así un poco más especial y ya os digo, esta zona no es visitable por el público ¿Y eso que llevas en el cubo? Pues es fruta que hemos preparado esta mañana y entonces pues se la vamos a lanzar ahora para que estén activos, para que coman y para que los podáis ver también Mira, mira, por allí viene, por allí viene ¿Cómo se llama la mamá? La mamá se llama Gorka y la cría Güet Güet Que significa... ¿Cómo que una es? Significa esfuerzo en un dialecto de Camerún Sí Y es un poco en homenaje a todo lo complicado que ha sido... ¿Y hace cuánto que nació? Sacarla adelante Ahora mismo tiene unos 10 meses ¿Y la pequeña que come? Pues básicamente la dieta actualmente se basa en la leche materna Ella mama del pecho de Gorka Pero también ya se va soltando con la fruta Pueden estar mamando sobre los dos años y medio o tres tranquilamente ¿Media? ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que es muy lento el proceso Nosotros seguimos una rutina por ejemplo de por la mañana darles el desayuno de controlarles un poco visualmente pues que los ojos están bien que no les brilla por ejemplo la cara excesivamente que sería un síntoma de tener fiebre Haces una especie de visualización del animal y luego ya durante el día pues a medida que le vas dando de comer tirando enriquecimiento que serían como actividades para que el animal esté activo pues ya valoras que todo va bien y de hecho cuando le limpias también es muy importante cuando le limpias su cuadra, su dormitorio porque te das cuenta de si las defecaciones son correctas o no Ser una madre primeriza pues entonces aún es más protectora que si ya hubiese tenido otras crías es como las señoras también cuando tienen el primer bebé pues siempre tienen más miedo a todo ¿Y ahora qué está haciendo ella? Pues nos está vigilando la madre constantemente a ver qué hacemos y creo que está comiendo algo todavía Está comiendo fruta el peque ¿no? Sí, ya se lleva a la boca pues la verdura un poco lo que los demás le van dejando poco a poco ¿Ahora mismo cuánto pesa la cría? Pues ahora debe estar, piensa que con exactitud no te lo puedo decir porque no la hemos cogido pero debe rondar los tres kilos aproximadamente piensa que tiene una cabezota bastante grande en proporción ¿Pero qué hace ahora? ¿La está cunando o qué hace? Sí, la cuna, además si tenemos suerte veréis también que tiene el dedo gordo del pie blanquito que también es muy curioso ¿Ah sí? ¿La cría dice? La cría, tiene falta de pigmentación ahí negra Ay mira, es súper rica ¿eh? Fíjate que ya se ha separado un poquito de la mamá pero nunca todavía se va a una distancia muy grande ¡Ay sí que está ahí separadita! Sí, y entonces lástima que nos lo tapa la rama Sí, pero yo creo que lo podemos ver perfectamente que estaba cogiendo ramitas Sí, pero bueno la evolución pues más adelante ya se separará del todo y ya cuando sea más grandecita se le irá desapareciendo no sé si os fijáis que tiene, es una pena si se pudiera ver en el culete La pequeña tiene una manchita blanca La manchita blanca la estoy viendo, sí Pues entonces esa manchita blanca lo que indica en el grupo es una señal que indica que es una bebé, que es un animal pequeño y que por lo tanto tiene... Nadie le puede hacer daño entonces Exacto, tiene más libertad para hacer un poco lo que ella quiera, travesuras y todo eso Bueno pues iremos viniendo al zoo para ir viendo la evolución de esta pequeña y su madre ¿no? Pues cuando queráis aquí estaremos encantados de recibiros y de explicaros todas las novedades ya estaremos al tanto de contaros todo lo nuevo Gracias Raúl, aquí te dejamos con tus amigos Muy bien, hasta luego UED ha demostrado sus primeros síntomas de independencia pero todavía le queda un largo camino por recorrer hasta que llegue el día en que no necesite a su madre La siguiente parada de nuestro recorrido es la Tierra Misteriosa la instalación donde viven todos los reptiles del zoo Hoy los cuidadores tienen que alimentar por primera vez a una cría de serpiente que acaba de salir del huevo Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Naturaleza Misteriosa, el paraíso de las crías del zoo, estamos ¿Qué es lo que es? Esta es la cocina y un poco en parte la cocina y la parte donde tenemos todas las crías que hemos conseguido criar este año Aquí salimos desde los grillos ¿Los grillos son alimentos? Son alimentos para los lagartos y aquí tenemos todas las especies de falsa corales y serpientes del maíz Tenemos... Fíjate, ¿estos son bebés? Son bebés, esto todo recién nacido, han nacido todo hace un mesecillo, ahora que acaba de eclosionar todo Y nada, hemos tenido una cantidad, unas 160 crías de esta especie, hemos tenido... Bueno, ¿y qué hacéis con tantas crías? Normalmente las intercambiamos con otros zoos y normalmente es un intercambio con otros zoos para animales más interesantes Aquí tenemos las langostas también Miren, también hay ratones Ahora pasamos aquí dentro Por aquí tenemos la incubadora donde tenemos todos los huevos de los que van a salir Ah, ¿y habrá alguno que esté por eclosionar? A ver si hay suerte, a ver si hay suerte y tenemos algo, y aquí tenemos nuestra joya, tenemos de los huevos, que es una especie de una iguana, que podéis ver que tiene un huevo enorme ¿Y lo puedes tocar? Si lo puedo tocar, pero no le puedo dar la vuelta porque si no la cría de dentro se moriría Pasamos por aquí, que es un poco nuestra zona de cría más profunda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hemos incubado las crías a unos 30 grados, ¿ves? Tenemos de varias especies diferentes ¿Esa es venenosa? No, 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 ninguna Tenemos la venenosa, la tenemos en otra zona que después enseñaré Hace un mes y dos días, nació justo ¿Le damos de comer a una? Vale Vamos a ver cómo preparas Voy a buscar al alimento Ahora vengo, que lo tengo allí descongelando Aquí traigo a los nenes, le pongo un poco de agua caliente para que se caliente el mismo ratón ¿Qué es eso, Martón? Son ratones congelados, son estos Y le voy a poner agua caliente porque el animal, si no percibe calor, no puede llegar a comer el... Tiene que percibir el olor y el calor A ver, cojo unas pincitas, que es la materia prima que tenemos ¿Cada cuánto tiempo le das de comer a las crías? A las crías, cada 15 días le damos Aquí tenemos ya la cría calientita, la movemos un poco ¿Ves? Tira a morder ella ¿Cómo sale? ¿Le estimulas? Sí, le estimula, ves, ya está Es que también es su primera vez que no saben comer ellas, ¿sabes? Ah, es la primera vez que no saben ratoncitos ¿Ves? Probamos con otra, como tenemos tantas aquí, vamos a ver con otra Esta tiene unos 15 días más y ha comido varias veces Ajá, mira cómo saca la cabeza Ella ya sabe que le ha llegado la hora ¿Cuánto tiempo las tenéis aquí? Esto dependiendo, pero normalmente suelen quedar las primeras tres comidas normalmente Cuando coman tres veces las solemos ya intercambiar ¿Los tenéis en cajas pero con agujeritos? Con agujeritos para que respiren, claro, son muy importantes A ver si hoy no me va a comer ninguna, hoy no es su día Los animales son así, son un día le apetece, otro día no le apetece, pero... Bueno, lo intentamos más tarde con esta vez y suerte, ¿no? Parece que ninguno de estos pequeños reptiles tiene ganas de comer hoy ¿Habrá más suerte con las crías de las serpientes venenosas? Un joven panda rojo descansa sin saber que en breve le van a someter al primer chequeo de su vida Será la primera vez que se separe de su madre Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué estáis preparando? Pues vamos a coger a la cría de panda rojo de este año para pesarla, sexarla y ponerle la primera vacuna Es la primera vez, ¿no? Sí Que la separáis de su madre, ¿cómo lo solucionáis esto? Igual si intervenimos mucho antes, la madre se pondría nerviosa y podría incluso abandonar a la cría Por lo que lo hacemos ya cuando la cría tiene un par de meses Ya seguros de que no va a pasar nada Sí Y además intentamos hacerlo lo más rápido posible En la instalación entrará solo Víctor, que es el cuidador Y que la madre está, o los padres están acostumbrados a que él entre a ponerle la comida Solo se la van a permitir a él Sí Bueno, lo normal es que esté en una de las casetas La madre lo que hace es baja a cuidarlas Y luego sube a descansar al árbol Claro, será muy chiquitita a lo mejor para trepar Sí, es muy pequeñita Y entonces, si la madre empieza a subir y bajarla, se le podría caer Entonces, normalmente la deja en el árbol, digo, en la caseta Y lo que hace la madre es subir y bajarla Alimentarla Bueno, parece que la madre que está ahí subida al árbol no hace nada, ¿no? Bueno, se ha fijado, sí, mira, se está fijando Está, está pendiente de que se la lleve La cría y mira a la madre como la mira Vamos, rápido, Víctor, ¿te abra? No, no, claro, si no la habéis sexado todavía no tendrá nombre A ver Bueno, los padres con lo que se mueve normalmente nos cuesta, a ver, 592 Víctor, me asustaste ahora un poco Lo asustaste primero para que no se... Sí Que no se enfade mucho Está asustada, Víctor Sí Intentamos que el pinchado sea lo último para que no se asuste Sí, niño y niña ¿Y qué le estáis haciendo? ¿La habéis separado por primera vez de su madre y ahora mismo un pequeño análisis? ¿Qué estáis haciéndole a la cría? Pues hacemos un chequeo y ahora se le pone la primera vacuna Víctor, ¿alguna vez ha llorado tanto? Sí, todo, en el principio, la primera vez siempre ¡Ay, qué lástima, es precioso! Los pandas, además, los pandas rojos son una especie de panda pequeñito, ¿no? No, realmente no son de la misma familia que los pandas gigantes Durante mucho tiempo se pensó que sí, pero ahora mismo no Los pandas gigantes son úrsidos ¿Cómo lo has encontrado, Eva? Bien, tiene muy buen aspecto, está muy vital La primera parte del examen ha terminado, pero aún falta averiguar lo más importante, el sexo del pequeño panda rojo En la Tierra Misteriosa también han eclosionado varios huevos de serpientes venenosas Su cuidador debe tener especial cuidado a la hora de alimentar a las peligrosas crías de estas especies Ahora os enseño la parte de venenoso ¡Ah, mira qué linda señal de...! ¿Ves? Aquí tenemos las dos señales de la muerte, ¿no? Que es lo que hace ver, que es un sitio muy peligroso, ¿no? Aquí tenemos desde cascabeles ¿Veis? Cascabeles albinas ¡Uy, sí, he visto una grande! ¿Ves una aquí? ¿Es la madre la que está ahí fuera? Es la madre, eso, claro, es la madre Vamos a probar a darle a la boa, que la boa casi seguramente comerá, a ver si hay suerte ¿Qué le das a la boa? ¿Lo mismo? También le doy lo mismo, normalmente se lo doy más grande, pero ahora como tengo eso, le doy un pelín más pequeñito No se va a tirar, ¿no? Ya veis, ya la ha enganchado Ahora le tiramos un poco la cola, para que se crea que está vivo, ¿ves? Fíjate, como la ha enganchado, ¿no, Marco? Claro, son... Y aquí tenemos una de las hermanitas De esta tuvimos 18, tuvimos este año ¿Ya la ha enganchado y puede estar ahí? ¿Cómo se la come? Ahora, en dos minutos la traga, esta como la crías demasiado, un poquitín pequeña, ella se la traga en un bocado Normalmente, pues la mandíbula, hace un juego de mandíbula de adelante a atrás para ir empujando ese ratón dentro Espera, Jairo, tronco, mira, mira Parece que acaban de nacer un par de serpientes, hombre, mira Qué suerte, mira, mira, mira ¿Qué son, Marco? Son falsas corales, son Lampropeltis estas, mira, con los huevos, acaban de erosionar los huevos y acaban de salir las dos crías ¿Y ahora qué necesitan? Porque si no están con su madre, acaban de nacer Necesitan una semanita de tranquilidad con un papel húmedo para que muden, la primera vez que mudan ya luego empezarán a comer a partir de allí ¿Y qué significa que cuando nacen les ponéis algún nombre, alguna identificación? Normalmente, han nacido solo dos, ¿no? Solo dos, y ahora ya nacerán las otras diez que habrán los otros huevos Diez huevos, ¿sí? Sí, habrá uno, no, habrá unos doce, trece huevos, esta especie hace así de huevos, hace una cantidad Se han levantado, o sea, han nacido nerviosas, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre, normalmente nacen más nerviosas todavía, tiran a morder en cuanto nacen estas ¿Qué? Normalmente, sí, tiran a morder, son siempre así Bueno, pues... A ver, sin suerte con esta Qué bien, ¿no? A ver, ven, ¿dónde vas? Mírala Uy, 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 uy Ya con ganas de libertad la pobre Con ganas de libertad Vamos a encerrarla La vamos a instalar un poco Ya las vais a reconocer, ¿no? Sí Pues, enhorabuena Venga, muchas gracias Vamos allá A ver En las instalaciones de la Tierra Misteriosa ya no cabe un alfiler, así que después de ser identificadas, estas crías serán enviadas a otro zoo Ha llegado el momento de saber si nuestro pequeño panda rojo es macho o hembra Ahora vais a saber el qué, María El sexo Yo creo que es macho ¿Qué sería preferible para el parque? Eh... bueno, para el parque nos da un poco igual, nosotros tenemos tres parejas de pandas rojos, que criamos habitualmente Entonces realmente lo que las crías entran, igual que todos los animales, en el programa europeo de reproducción Y probablemente esta cría vaya a otro zoo para que haya intercambio de sangre, y eso lo determina el coordinador de la especie, no nosotros ¿Y cómo le vamos a llamar entonces? ¿Qué ha sido? Es macho Es macho ¡Onda! ¡Un macho! Pobrecito ¿Quién le va a bautizar con un nombre? ¿Los niños? No, 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 no lo sé Hombre, en principio todas las crías nacidas en Madrid de pandas rojos tienen que empezar con Má ¿Má? El nombre Má ¿A revisarla? A confirmar que la cría está bien y que la han devuelto y que la han quitado ¿Cómo la notas tú, Víctor? A la madre Nerviosa, normal, la primera vez que se le coge, se pone nerviosa Pues ahora les dejamos tranquilos que ya la hembra bajará a ver, ¿veis cómo está bajando? A ver cómo está la cría El pequeño panda ha resultado ser macho, ahora ya sólo queda decidir qué nombre le pondrán, pero eso será otro día ¡Hasta el programa que viene!